Actualmente estoy sobre todo involucrado en perro de agua español, tratunero bodeguero andaluz, que es una raza de mi tierra y a la que estoy muy ligado, y huípet, que son una raza de galgo. Pero he criado galgo español, que todavía tengo algunos, galgo safranos, galgos italianos, he tenido spotisterias por muchos años, he tenido foxtisterias de pelo liso, he criado Dobermans, un montón de razas. Bueno, el primer golpe de vista al entrar en el ring es importante, porque si el perro entra con ganas, con ilusión de comerse el ring y tal, pues es mucho, porque la actitud es gran parte de la ganancia, del beneficio que lleva antes del huicio. Te fijas en todo, como es normal, lo primero que quiero ver en un perro es que sea típico, que sea el prototipo de su raza, que sea un perro que encaje en su estándar. Entonces, lo primero que miras es, cuando ya tienes, no solo el primer perro cuando entra al ring, sino cuando ya ha entrado toda la clase, el golpe de vista a toda la clase, a ver qué perros se encajan en el prototipo, digamos. Básicamente, es una cuestión estructural, en proporciones, tipo de pelo... La primera impresión, y ya después empieza el examen individual, ¿no? Y ya, pues a lo mejor el que te parecía mejor baja un punto, etcétera, ¿no? Así es como funciona. Para mí es mucho menos importante la presentación que el tipo, ¿no? Hay veces que te encuentras un perro que es extraordinariamente típico y es un gran ejemplar de su raza, y a lo mejor está en manos de un particular. Yo no tengo ninguna duda en darle a ganar. Aunque haya handlers importantes en el ring, ¿no? Y tengan perros famosos y tal, si el perro es mejor, es mejor. Esto es... Castillo.